Bueno, bienvenida a Canal 4 de Seiza, estamos en la calle San Bernardo. Siete. Siete. Treinta y seis. Bueno, vecina, usted está haciendo una denuncia a la municipalidad, lo que sería el tema de árboles, que, bueno, anteriormente a usted lo habían cortado y que le hicieron una multa, pero esta vez usted pide al delegado, a alguien que corresponde, que venga y que realice una poda a este árbol, porque está por caer en tu vivienda, ¿no? Claro, eso hace como tres años, cuatro años, eso de este plantita chiquitita que se... La podó, mi nieto, la podó un poquito y no le gustó lo que hicieron a ellos y le hicieron una multa. ¿Le hicieron una multa por cortar el árbol y además...? Cortaron las ramas que estaban así sueltas. Ahí, un árbol chiquitito, si recién ellos venían los árbolitos, por acá estaban los míos, estaban así, y él lo estaba cuidando, viste, y le han derechito los de él. Uno, dos, uno creo que era, no me acuerdo ahora. Pero esto ya hace como tres años, tres años, cuatro años ya esto. Cuatro años que usted está reclamando que vengan a cortar. Claro, yo reclamé, yo estaba bien, podía andar por ahí. Después ya me... Tuve el problema de los putes y ya no salía más, reclaman ellos por ahí, pero no me pasa nada. Hace años ya, hace años esto ya. Está esta lucha con las municipalidades. Ojalá que alguien que está a cargo y que vengan a cortar inmediato. Este es un caso de urgente porque está... El árbol ya está tocando la casa. El árbol ya se está por caer y ya se caía unos pedazos por acá. Suerte que el cable que había era... Lo ayudó, lo tiró para allá, así no caía arriba de mi techo. Lo que se ve que lo estaba sosteniendo un palo de luz, ¿no? Sí, eso. Si ya corta el cable puede ser una tragedia tremenda, ojalá que no. Si, no, ahora está más alto y entonces en este caso no lo cortan, no se cae. Esa hora es de ver ya que se termina. Ahí está, bueno. Ojalá que preten atención lo que sería la municipalidad de Ezeiza, que se hagan responsables en este caso antes que suceda una tragedia. Claro. Que, bueno, ya está tocando el árbol, la casa, las ramas, y bueno, ojalá que hagan caso a través de esta nota. Muchas gracias, vecina, por testimonio. Sí, porque esto está podrido. Y una vez que tú caes, cae, 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 cae ya. Acá ya, él es mi nieto, el otro es mi yerno. Es de otra casa. Repitamos la dirección para que la gente del otro lado sepan dónde estamos. ¿San Eduardo? ¿La calle? Sí, sí. ¿Cómo le dije a Volkimar que tú? ¿San Eduardo, la calle? San Bernardo 736. Muchas gracias y ojalá que atiendan a la muerte. Porque a él le hicieron pagar la multa por cortar unas ramitas que habían ahí. Arrendar la planta. Eso es.